El que quiera bailar el son del caramél un pie tiene que echar y darle como es y si quieres gozar un caliente y gozón aprieta sin compasión hasta la madrugada Tú tienes mi logo Paula, Paula Paula, ayer pasé por tu casa 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 Paula, un letrero que decía Paula, no he nacido para ti Paula, y yo que no comprendí Paula, quité esa y puse otro Paula, y mi letrero decía Paula, ni tu para mí tampoco Paula, la primera novia que tuve Paula, la tuve en un terraplén Paula, la primera novia que tuve Paula, la tuve en un terraplén Paula, y ella cambiaba de novio Paula, como Chucho cambia el tren Paula, tú tienes mi logo Paula, Paula Paula, las mujeres de hoy en día Paula, se parece al alacrán Paula, las mujeres de hoy en día Paula, se parece al alacrán Paula, y cuando no ven dinero Paula, alzan el rabo y se van Paula Paula, y yo le canto a Paulita Paula, este güiro pa' gozar Paula, oye lo que yo le traigo Paula, segurito gozarán Paula, oigan bien si como suena Paula, oigan bien le digo yo Paula, este güiro bailador Paula, que yo traigo sabroso Paula, ya lo baila todo el mundo Paula, Paulita Nueva York Paula, oigan bien si como tuve orada, oigan bien si como tuve Paula, oigan bien si como tuve Pa' que gocen, yo le traigo, este güino, sabrosito, está sonando, simondito, está inspirando Oye pa' guarachar, oye para gozar, bailadores, pa' que gocen, yo le entiro, sabrosito, oye yo va a bailar, oye yo va a gozar Oye mi película, que puedes terminar, oye mi camarada, oye pa' guarachar, oye tu lo bailas, oye Paula Si yo inspiro, oye Paula, sabrosito, oye Paula, mi güirito, oye ma' guarachar, oye tu es pa' gozar, oye Paula No lo pares, que estás bueno, calencioso, que sereno, yo te inspiro, pa' que goces. Que voy, bailadores, pa' que goces, un mundito, de ruidos, sabrosito, hoy te bailarán, vos loco, por estar tes rimos. ¡Suscríbete al canal!